Benjamín Bustamante, ingeniero electricista, con nueve años de experiencia aquí en el sector eléctrico. Tengo dos hermanos mayores, incidieron en mí para tomar esta profesión, viéndolos ellos trabajar, haciendo sus diseños de circuitos. Bueno, me nació la vocación y quería ser ingeniero electricista. Y ahorita con esta campaña tan importante que se está desarrollando, bueno, feliz de ser parte de ella y contribuir a que la comunidad o el público en general tomen conciencia en el uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Eso se lo mostramos a las comunidades, a todos los sectores donde nosotros hacemos vida en cuanto a la orientación, en cuanto a toda la campaña que vamos nosotros fomentando y le mostramos y cuantificamos esos valores. ¡Gracias!